¡Listo! Camina hacia frente. Daniela camina hacia frente. Vamos, caminando. ¡Ven! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Una carrerita! ¡Corre duro! ¡Corre duro! ¡Corre duro! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Se me cayó el zapato! ¿Se te cayó el zapato? ¡Corre! ¡Se lo tomó suficientemente! ¡Ay Dios! ¡Apa no! ¡Pero es zapato! ¡Ay Dios! No sé, muy bacano Gracias por ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, digamos los que estos dos muchachos están aprendiendo, ¿sí? No, 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 no No, 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 no Bien, bien, bien Bien, bien 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 Bien